Música Si me verán tus ojos una sola vez Ese es mi pensamiento una y otra vez Que por tu amor estoy sufriendo Porque te traigo muy adentro Y porque no me amas no puedo vivir Si pudiera besarte una sola vez Las mieles de tus labios yo podría beber Si pudiera sentir tu cuerpo Si fuera el dueño de todo eso Yo te daría todo, todo de mí Me ha pegado el amor y pega fuerte Si un poco me quisieras yo sería feliz Pero tú no me quieres nada Y que tú canten y soñaras Y yo quisiera todo, todo de ti A veces, a veces el amor no es como uno lo quisiera Pero aún, aún estoy aquí Esperando si me vieran tus ojos Me ha pegado el amor y pega fuerte Si un poco me quisieras yo sería feliz Pero tú no me quieres nada Pero tú no me quieres nada Y que tú canten y soñaras Y yo quisiera todo, todo de ti Y yo quisiera todo, todo de ti Te pedir me Te pedir me Te pedirme Te pedirme Y yo quisiera todo, todo de ti Te pedirme Te pedirme Gracias por ver el video.